¡Muy buenas! ¿Cómo están? Espero que muy bien y con muchas ganas de cocinar porque hoy te traigo dos propuestas que están buenísimas. Por un lado vamos a hacer unos conitos de dulce de leche, pero no son los conitos de siempre, porque van a tener una base de coco bien húmeda que le van a dar un toque y estamos trabajando con coco, dulce de leche y chocolate. Esa receta no puede fallar nunca y no puede dejar de tentarte. Ollas y sartenes Doña Tina, para cocinar mejor. Dos huevos enteros, facilísimo, facilísimo, porque solamente vamos a mezclar. A los dos huevos le vamos a agregar azúcar, al azúcar le vamos a agregar crema de leche. Mezclamos, ni siquiera estoy batiendo, es solamente mezclar y lo único que me resta es agregar coco rallado. Fin de la receta. Te dije que era fácil, más fácil imposible. Yo lo que voy a hacer para ser más prolija y hacerlo más en serie es ponerlo en una manga y después los voy a achatar un poquitito como para que me queden tapitas de alfajores, que esa también súper va, te digo. Y vamos a empezar a hacer estos conitos. Fijate que la masa todavía se puede manejar. Y después con una cuchara los voy aplanando. ¿Cómo lo vas a cocinar? En un horno medio, un horno a 170 grados, 170, 175 grados. Vas a ver que enseguida empiezan a dorarse, pero te das cuenta cuando los podés levantar de la placa, los podés despegar del papel y ya tienen forma. Más o menos de este tamaño te va a llevar unos 20 minutos cocinarlos. Una vez que estén doraditos, los sacás, los dejas enfriar y ya después seguimos adelante con los conitos. Nos vamos al horno. Tengo dulce de leche repostero y tengo una manga con un pico bastante grandecito porque lo que voy a hacer ahora es el famoso conito de dulce de leche. Aprieto, 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 aprieto y largo. Y nos va a quedar el conito así. Y después los voy a empezar a bañar y estoy usando un baño de repostería semi amargo. ¿Sí? Listo. A temperatura ambiente, en un ratito ya se van a secar. Si lo estás haciendo en un lugar en donde hace mucho calor, lo llevas a la heladera hasta que el chocolate endurezca y ya tenemos listo nuestro chocolate. Y fíjate que con estas tapitas, mirá, justo acá me quedó dulce de leche. Mirá lo que es esto. Un divinor. Una receta multiuso. Yo te veo la próxima semana con más y nuevas recetas. Ponle un toque de dulzura a la vida, anímate y hacelo dulce. Marino, los mejores productos para tus recetas. Comprá online. MarinoSRL.com.ar MarinoSRL.com.ar